Hola. Hola. Rebeca Rosa. 17 conectados en Instagram, 4 en Facebook. Vamos con 4 conectados en Facebook y 17 personas conectadas en Instagram. Y buenos días, buen fin de semana para todas o para todos. Y ya estamos con nuestra tienda abierta desde las 10 de la mañana. Estamos esperando a todas nuestras amigas que vengan a la tienda de Colo Colo 469 Concepción con un café, con un coffee light, le llamamos a este. Porque estamos haciendo en vivo nuestro light. Y estamos con la tienda abierta, estamos con nuestros clientes en la tienda y esperándolos como ricos jugos, café, chocolatitos, galletas. Un rico coffee, ven. ¿Qué te parece, Jimé? Hagámoslo más seguido. Yo creo que lo vamos a tener que hacer más seguido porque está súper rico y a las amigas les encanta. Sí, súper rico. Qué rico llegar a nuestra tienda, que obviamente te asesoren como siempre lo han hecho y al mismo tiempo estar tomando un rico cafecito en la mañana. Así es que las vamos a estar esperando. Yo creo que con el café hasta aproximadamente al mediodía. Así que las que se están levantando, vengan ya a la tienda de Colo Colo 469 para que puedan ver todas las maravillas que hay acá y tomar un rico café. Las vamos a esperar. Y para nuestras amigas que están en regiones, recuerden que pueden comprar a través de nuestro WhatsApp, más 569-30099833. Y está puesta en pantalla. Está puesta en pantalla. Oye, y quiero partir mostrándoles esta maravilla que vi hoy día, que es un vestido que llevó esta semana. Lo encontré precioso, así que me lo quise poner para este en vivo especial Día de la Madre. Mira qué lindo. Parece que fuera que tuviera puesto un blazer y fíjate que es un bonito vestido. Esta parte de acá se amarra por dentro y esta cubre afuera y tiene una sombrera que utiliza mucho la figura. Así que este vestido hace estilizar la figura. Acércate más para que se puedan ver, para que puedas sentir la tela. Qué rica. Es suave, sedosa. Sí. Y un brillo muy sutil, muy sutil. Un brillo muy sutil y la parte de atrás es así. Es un vestido bastante cómodo porque me lo quedé apretado. A mí me encantó. Este vestido llegó en el color que yo tengo puesto, que es este. Y se fijan que es amarra y todo por dentro. Cruzado. Cruzado. Y llegó también en color negro. Aquí están ambas versiones. A mí me encantó. Llegaron muy poquititos de cada uno. Creo que hay como tres o cuatro. De hecho, este había cuatro. Ahora hay tres porque yo me voy a quedar con el verde porque me encantó. Así que también me lo voy a comprar. Este vestido llegó de París y el precio es de 119,990. Y vamos mostrando más para regalar a mamá o para auto-regalarse. Esta parca también llegó esta semana. Mira, la parte de adentro. En la parte de adentro tenemos piel en la espalda. En la espalda y en la parte de delantería. Eso nos hace mucho más calentita. Qué rico que haya piel en la espalda porque estamos calentitas, ¿cierto? Muy, muy. Tenemos una piel desmontable en el gorrito y el gorrito desmontable. Vamos a ir probando. Mire, qué lindo una parca blanca. Qué linda esa parca. ¿Cierto? Y qué lindo que la parte, o sea, qué lindo. Qué bueno que la parte de adentro del cuello es negra. Porque por lo general la parca blanca... Uno ensucia o con el maquillaje o de repente hay perfumes que manchan también. También. La parca blanca. Y aquí cuando tenemos el problema es entonces no se nos va a manchar la parca. Y mira los detalles que tiene de los botones en color negro, bonito. Se abre a los lados, en los costados también se abre. ¿Ahí? Sí, ¿verdad? Muy bonita parca. Súper linda la parca y con el vestido que baja. Queda preciosa. Linta. Esta parca también de nuestra importación evita y el precio 129,990. Me gusta que tengo una mezcla de blanco con negro. Muy bonita esta parca, ¿cierto? Les encantó a las amigas también el vestido. Ay, sí, a mí me encanta. Ay, a la Estela le vamos a decir, se conectó una amiga nueva. Ella es de región y quiere saber de dónde somos. Amiga, nosotros somos de Concepción. Estamos ubicada en Colo Colo 469. Y puedes comprar esto que están viendo, el vestido, por ejemplo, lo puedes comprar a través de nuestro WhatsApp. Tenemos espacio de adicinio a todo Chile. Estamos en Concepción. Estamos en Concepción. Mira, aquí tenemos una parca sin manga, ideal para regalo de la mamá o para auto-regalarse. Mira cómo es la parca de atrás. Tiene aplicaciones en dorado, es entallada. Muy bonita. Muy bonita. Esta está en este color. Está en rojo. Vamos a probar también la roja. Bonita. Mira. ¿Esa viene por tallas? Viene por tallas. Sí, y ahí están las tallas grandes. De hecho, ahí no está en la talla XM. Aquí estamos con la roja. Así. Son tan cómodas y son. Sí, ¿cierto? Son súper cómodas y son para toda ocasión. Para toda ocasión. Sí. Hasta para toda temporada. El rojo y está en color café. Me voy a probar en la café. Y luego les voy a decir... Imagina que tú te la pusiste con esa, la blanca, que te queda muy linda con el vestido, y le das como un toque también, no queda, no queda feo, no queda súper lindo. Y esta misma parca, ese mismo vestido, la puedes usar con un joyer, con un jeans, con un pantalón de copuero, con lo que sea, y siempre va a quedar bien. Claro, verdad, tiene razón. Es súper combinable. Tiene razón. No es una compra que uno la va a tener que usar como para ciertas cosas. Solo por el poro, solo por mano. Puedes usar la mano un montón. Esta al lado. Mira esa. Ahí. Y la parte de atrás es así. Esta parca sin manga también es de nuestra importaciónerita, y el precio es de 59,990. La encuentran en nuestra tienda de Colo Colo 469 Concepción. Amigas, hoy estamos abiertos hasta las 18 horas, horario continuado. Así que, incluso si viven en Chillán, en Los Ángeles o en otros lugares, alcanzan a llegar a la tienda. Y... El concurso el día de la mamá termina mañana. Termina mañana el concurso el día de la mamá, y el lunes publicamos a la ganadora. Mira qué lindo este. Oh, es muy entallado. Sí. Muy bueno. Ay, qué lindo, sí lindo. Increíble, uno va descubriendo nuevas combinaciones, porque a lo mejor, si tuvieras el vestido por separado, no se te ocurriría combinarlo con eso. De lo que usiste, y yo, ve que sí que abrigo. Toda la razón, de la verdad que no se me había ocurrido. Y, oye, no queda lindo. Qué lindo, sí. Y qué lindo se ven estos abrigos con vestido, y con bota larga como tengo puertas. Sí, porque de seguirse... Se puso la pierna con la bota. Y el vestido es... O sea, el vestido es súper bonito. El abriguito estiliza archa. Y este, mira, este abrigo también, se ve súper bien con este vestido. Yo diría que es súper formular y vestido, ¿ah? O sea, está como patocas, se ve muy bonito. Pero también este con un jeans. También las zapatillas, sí. Me encantó este abrigo igual. Muy bueno. Oye, me gustó a mí igual. Mira, ahí tiene bolsillo. No, este abrigo está muy bonito. Y tenemos varios más de ese estilo. Algunos con cinturón, como que está acá, mira. Tengo otro por aquí, pero no sé a qué te refieres. Mientras voy a mostrar el precio de este. Este es de nuestra importación de billita, amigas. El precio es de 79,990. Me voy a probar otros que llegaron que son un poco más delgados. Son más como blazer, pero del largo de esta billita. Mira. Este también tiene verde. Ah, ya, también me lo voy a probar. Mira, estoy me leyendo este. Sí, yo. Mira qué lindo este. Mira qué lindo esa etiqueta. ¿Cierto? Muy bonita. Y es igual, mira, con pantalón de cocuero. Con jeans. Necesita una luz. Pero pasa. Si el envío este es presencial, así que... Pasa. Pueden pasar. Natural. Oye, este está muy lindo. Este voy a dar la vuelta, pero aquí pueden ver. Te ves de este, te dicen. Ay, muchas gracias. Y nos están viendo desde Arica también. Mmm, desde Arica. Es que las cosas que me estoy probando, de verdad que... Que hacen ver muy bien. Mire qué linda la parte de atrás de esta... De este lexer. Bonito, ¿eh? Muy linda la etiqueta. Esta etiqueta también era nuestra importación de ahorita. Que es lo que nuestros chiquititos compran en Europa. Y todo eso está con esta etiqueta. Que es exclusividad solo en nueve. El precio de esta es de 89,990. Vamos con otra. Esta, miren. También de nuestra importación de ahorita. Oye, con este vestido como combina, ¿eh? Mira. Claro que le puedes poner estampado. Mira. Oye, qué linda. ¿Qué me pasa con esta chaqueta? Que me... Muy bonita. Me encantó. Oye, de verdad que, amigas, cuando uno... Cuando viene de la tienda de repente ven algo y la niña le dice... Pruébense. Pero, oye, realmente, porque... La chiquita me pasó esta y si no me lo hubiera probado, quizá habría hecho una. Prefiero otra. Pero me la probé y de verdad que me encantó. Me encantó. Este también es de la importación de ahorita. Y el precio es de 119,990. Muy bonita. Mira, nos están viendo desde las cabras, desde Iquique, desde Arica. Mira, es que quizás hoy sábado en la mañana hay más personas conectadas. Porque nosotros siempre transmitimos para nuestras amigas los días jueves, en la tarde. A las 17 horas. Hay muchas que están trabajando y no pueden. Claro. Entonces, por tiempo a veces no pueden y nos ven el fin de semana. No está de más que de repente podríamos empezar a hacer a veces en la mañana, el sábado. Para nuestras amigas que no pueden. Coeremos. Quieren ustedes y además quieren el sábado o quieren cambiar el día. El chihuayante. Oye, hay una panca larga que me encantó. O sea, es que me gustó porque es como si fuera un abrigo. Porque es una panca, pero muy, muy larga. Mira qué linda. Mira. Qué linda esa panca. Mira qué linda. Súper larga. Mira cuánta más pobre. Realmente es un abrigo. Con el rollo y la tela de la panca. Y con el vestido también, perfecto. Con el vestido también. Que no, que este vestido me encantó. Amigas que son de regiones pueden comprar este vestido a través de nuestro WhatsApp. De hecho, esta panca también. Esta panca está en todo el tallaje. ¿Crees que está en talla grande también esta panca, cierto? Sí, también está en talla grande. Y de nuestra importación evita. Precio $139,99. Mira que entretenez tú a saber de dónde son. De Lebu, de Chiloé. Guau, de Chiloé. Sí. De Lebu. De Chiloé. Qué lindo Chiloé. Vamos con otra amiga. Iba a ir probando más porque quieren ver productos. Miren qué linda está. Mira. Color rosa. Tiene, si lo acerco un poquito, pueden ver ahí que es como, tiene un desgastado. Palo rosa. Sí. Y en tono palo rosa, la parte de atrás es así. Y este tiene un cierre. Esto lo vamos a cerrar para que vean cómo queda. Amigas que están cerca de la tienda o en Concepción, les recordamos que estamos en horario continuado hoy hasta las 18 horas. Y durante la mañana nos estamos esperando con un rico cafecito dulces de luta. Oye, sí, voy a mostrar qué. ¿Qué es lo que ven? ¿Qué es verdad? Sí. Ahí. Café, dulces, unos chocolatitos, jugos. Esto es para ustedes, con mucho cariño, para que vengan a tomar desayuno con nosotros. Eso, para que vengan a tomar desayuno y aprovechan de vitrinear mi entradas. ¿Qué de hecho hay que caer en el bello? Esta chaqueta que estaba mostrando, el precio es de, y está todo el tallaje, y está hasta la talla 50, el precio es de 87,990. Vamos con un talpado, ¿cierto? Preciosa, el color muy lindo. Vamos con un chaleco en realidad, no he tapado. Miren que este me encantó, igual, miren que lindo. Lindo, ¿ah? Oye, me estoy dando cuenta que ese verde combina con un montón. Con todo, claro, de repente nos compramos algo verde porque... ¿Con qué lo combino? Y es fácil. Combina con todo lo que me cuento. Miren que lindo este. Es un abriguito más que chaleco, ¿ah? Pero es de una lañita rica, suave. Me encanta el diseño que tiene. Y la parte de atrás es así. Y tiene bolsillos. Bolsillos. Bonito. Y el precio es de, supuesto, de nuestra importación evita, precio 69,990. Muy bonito este también para regalar a mamá. Y la mamá se lo puede vender con vestido, con jeans, con yogui, con todo también. Con todo. Y sí, no se te ocurre que regalar a tu mamá. Pero por supuesto que quieres regalar algo de evita, pero prefieres que ella lija después. Pues, por supuesto que a través de nuestro WhatsApp, hasta las 15 horas, ¿cierto? Puedes comprar... No, hasta las 18 horas. No, y pueden venir a comprar gift card también. ¿Eso iba a decir? Ella siempre adelantándome a la jugada. Eso mismo. Pueden comprar una gift card. Chanchan. Bien, Jimé. Estamos telepáticamente... Hasta de ayer, hasta de ayer también. Pero eso es telepatía. Mira qué lindo este. Ah, bien, si es que te puedes poner el blazer blanco para sacarle un pantallazo. ¿Cuál blazer blanco? Yo creo que ese que tenía... Ah, ya, ya, ya. Después lo pongo este otro. Me voy a poner el blazer blanco para que... Y amiga, prepárate para sacar el pantallazo. Pantallazo para que lo pidas a través de nuestro WhatsApp o vienes a la tienda con el pantallazo. Este era, ¿cierto? Sí. Yo creo que sí. Ahí. Ya, Mónica. Mónica. ¿Estamos listas? Toma el pantallazo. Un, dos, tres. Listo. Ahora me voy a probar el otro, el chaleco que... Que estaba mostrando. Este chaleco la tiene gorrito. Y quiero acercarlo para que vean que en la orilla del gorro y en toda la orilla del chaleco, a lo largo, tiene esta piel que lo hace ver muy lindo. Muy elegante. Muy elegante. Mira qué lindo, ¿no? Si está, pero precioso. Oye, que cambia cuando uno se prueba las cosas. De hecho es elegante pero es juvenil al mismo tiempo. Porque incluso tiene un gorrito, entonces aunque tenga piel, pero también lo puedo usar con algo formal o lo puedo usar con jeans. Yo creo que necesitamos acá como el apoyo de alguna vendedora porque me preguntan si es que... Que pasan los comentarios muy rápido. A ver. Si es que hay parca semi corta y con mangas. ¿Parca semi corta y con mangas? Sí, muchas. A ver si me traen un parcito. Sí, ¿cierto? Sí, a ver si me traen un par. Pero sí, hay muchas. Pero ahí van a traer un par de parcas semi, o sea, hasta por aquí sería, ¿cierto? Sí. Y el precio de este chaleco hermoso que tengo puesto es de 89,990 de nuestra importación Evita. Muy lindo, con gorritos. Muy elegante y al mismo tiempo juvenil. Vamos con otro... No, aquí no es chaleco. Lina, sí, ya mostramos al inicio del like casacas sin mangas, pero largas sin mangas no hemos mostrado, ¿cierto? Largas sin mangas no hemos mostrado, pero podríamos, a ver si la ram cilindra recién se tome, ¿podrías prestar la parca? Una muestra de la parca sin mangas, larga, negro. Larga. Mira, acá también tenemos esa que está de atrás. Sí, pero quiero mostrar la que es reversible. Sí, la que es reversible. ¿No está de acá? Sí. Amiga mía, para nuestra amiga que quiere ver parca semi corta o semi larga, aquí por ejemplo hay una. Aquí, gracias. Gracias. Aquí estamos con una parca semi. Y ese modelo de parca es tan entallado. Cierto, me gusta. Y la parte de atrás es así. Este es muy lindo. Nuestra importación Evita, precio 119,990. Y qué lindo color. Además, muy lindo color. Vamos con otra semi semi. Semi larga, semi corta. Esa es larga sin mangas. Sí. Ah, pero es que vamos a la otra semi semi larga. Oye, y estas son un parca que estoy mostrando, pero en la tienda hay muchas parcas largas, semi largas y cortitas. Ah, nos preguntan cómo pueden participar en el concurso de la gift card de 100.000. Ah. Tenemos publicado un post en Facebook y en Instagram. Y ustedes tienen que contarnos bajo ese post. ¿Por qué su mamá es la que se merece la gift card de 100.000? Uy, ¿por qué tu mamá se merece la gift card de 100.000? Eso coméntalo en el post. Pistas participantes. Esta que me probé ahora, el precio es de 69,990. Y ahora para nuestra amiga que pidió una parca sin manga larga, te muestro esta. Mira. Aquí estamos con una parca sin manga larga, en color negro. Y como la gila siempre termina en vibración. No. ¡Vilo! ¡Vilo! Y... ¿Qué? ¿Es reversible? ¡Bien! 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 ¡Es reversible! ¡Mira! ¡Qué lindo es reversible! Uno, dos, tres. Y ahí estamos. Mira qué linda. Con bolsillo. Dos. Dos en uno. Muy linda. Sin manga larga, reversión. Precio de esta parca. Y está todo el tallaje. Precio de esta parca. ¿Dónde está el precio de esta parca? Aquí. Aquí. Gracias, Marisita. Nuestra importación es quita, por supuesto, 129,990. Esta. Esta parca. Y vamos con impermeable, porque luego va a empezar a llover y vamos con... Hay alguien que quiere regalar un impermeable a su mamá. Impermeable, impermeable, impermeable. Y el agua no se pase para la roca. Aquí estamos. Nos llegaron los impermeables. Y esto se va rapidísimo. Aquí estamos con los impermeables para cuando empiece a llover. Ahí. Vamos a ir de atrás. Y... Queda bien a los chaitos. Tiene doble corrida de botones. Precio de impermeable es de... Espérame. 178,990. Ya. Que preguntan cosas y pasan los comentarios como muy rápido. Pasan muy rápido. Sí, entonces... Ya cómo se puede participar. Ya lo respondimos. ¿Qué tallas tenemos disponibles de la parca de manga? Parca sin manga larga. La talla de las parcas sin manga larga. ¿Eso es para talla única, parece? ¿Hasta la de qué? Desde la S hasta la XL. Allá bien. Gracias, Rosy. Aquí el impermeable está en otro color. ¿Sí? No. Preguntan nomás, pero la gente como que no alcanza a responder todo. ¿Qué pasa? Me preguntan por las tallas del chaleco con gorro. Las tallas del chaleco son talla única. Perdón. Me equivoqué. SM o LXL. Pensé que era talla única porque yo no probé la SM, pero ya lo vi en un solito. Bien normal. Son anchitos. Los impermeables también están en todas las tallas hasta la talla XL. El que me acabo de probar. Me preguntan por parca o impermeable o cortavientos en azul marino. Ah. Parca o impermeable o cortavientos en azul marino. ¿Portavientos? Sí. ¿Para o impermeable o cortavientos en azul marino? Y mire qué linda esta mientras me voy a ir aquí. ¿Cierto? Uy, pero estoy asombrada, ¿verdad? De que se vestido. ¿Qué es lo que me acabo? ¿Sí? ¿Sí? Sí. Amigas, esto es... Un poleroncito de piel. Sí, bonito. Como un osito. Muy bonito. Miren. Siéntalo. Suavecito. Como un conejito. Evita. Precio 74,990. Tiene cierre. Vamos con un chaleco. Para las personas que quieren un chaleco largo que también nos han pedido harto. Mira, aquí tenemos este estilo con un tejido súper firme y grueso. No es un tejido de estos delgadito. Es firme, tiene buena elasticidad. Muy buena calidad de este chaleco. Y vamos a probar cuando encuentre la marca que no la escuche. Ahí está. ¿Cuál está esto? Ya. Mira qué rico este chaleco. Y también combina con el vestido. También combina con el vestido. Igual. Muy bonito el chaleco. Y este chaleco está en este color. Y está en negro. Les voy a repetir el concurso de la mañana. Ya. Ya le hemos publicado un post en Facebook y en Instagram. Y ustedes bajo ese post tienen que comentar por qué es su mamá la que se merece la gift card de 100.000 pesos. Eso es todo. Vamos más plato. Ay, sí, sí. Aquí el esquema nos trajo. Uy, bueno. Uy, llegamos a los médicos. Quería pasca o infernales o portavientos. Azul marino. Vamos. Está este. Ah. Es reversible. Para que le indiquen que es de la nieta reversible. Es reversible. Mira qué lindo. Está en gris y en ese azul. Está en este azul. Y en beige. Sí. Está en este azul y es un regalo espectacular para la mamá. Precioso. Ya me vestí. Y es reversible. Aquí me lo puse por el otro lado. Ahí está. En azul marino. Muy bonito. Irreversible. El precio de este es de 189,990. Gracias, Jime. Y vamos con parca azul marina. Qué linda esta parca. Está bonita. Vamos con esta parca. Aquí hay otra azul marina. Mire qué linda está. Ahí. Parca. Uy, qué linda. Y aquí estoy con otra parca. En azul. Sí. Y aquí la Jime trae otra parca preciosa. Esta. El precio es de 119,990. Eso, Jime. Uy, esta maravilla se pasó. Miren esto. El precio de este es de 189,990. Oye, el tornasol. Si tiene doble cerradura. Cierra aquí. Preciosa. Miren. Lo cierro ahí. Parece que anduviera con otra parca. Busquen de las publicaciones de Instagram y de Facebook. Ahí está el post de ese concurso día de la mamá. Y ahí están los comentarios de todas las amigas que han participado. Miren que queda súper linda esa parca. ¿Qué linda se pasó? Nos quedan dos de la parca. Esa y otra más. Ahí. Y la puedo cerrar ahí. Y aquí cierro acá. Con los brotes. Con los brotes. Al otro lado. Y ahí. Ah. Eso. Ahí. Maravillosa. Qué linda. Ah, se pasó. ¿Esa es por tallas o está ya unta? Es por talla. Queda esa porque es una talla M o L. Y son las dos de la misma corta. Ya. M, L. Qué linda. Pero son. No son tan ajustadas. No, no son tan ajustadas. Y esa para el frío. Ay, sí, qué linda. Mira. Tenemos piel en la espalda. Piel adelante para que la espalda esté calentita. Tengo esos puñitos con piel. Y los puñitos si quiero le saco la piel. Eso está en negro. Y queda beige. Negro, beige. Y están azul. Y esto es aquí. Y esto va aquí. Entonces me puedo guiar con la piel puesta ahí. O si no quiero piel. Porro desmontable. Borro desmontable. El gorro. O puedo ir transformando. De repente le puedo poner todas las pieles. Ya me voy a ese estilo. O lo dejo más sport y le saco la piel. El precio de este que tengo puesto, de nuestra importación, evita por supuesto, 129,990. Gracias, Kime. ¿Qué pasaste? Bien, el precio de la palca azul brillante. El precio, sí, no lo dije. Sí. Si la quieres, se la aguanto. 169,990. 169,990. La suavecita es súper liviana. Muy linda se pasó. Ay, qué linda esta criptita, Rosy. De juvenil. Gracias, Kime. Muy bonita, mire y qué linda. Recuerden que si necesitan comprar y son de afuera o necesitan envío a domicilio, pueden pedir las cosas al WhatsApp, pagar por transferencia a WebPay, venir a retirar o pedir envío a domicilio. Este que tengo puesta, el precio es de 119,990. Me recuerdo para las personas que están en la casita todavía y quieren venir a comprar, estamos abiertos hasta las 18 horas con un rico cafecito. Este un poquito grande va a quedar, no está bien nomás. No, no está bien tan rico. Gracias, Rosy. Gracias. Se me ha caído la palca. Mira esta, palca azul marina. No, si tenemos tallas doble QL también. Esta que me estoy poniendo es... Sí, grande, sí. Esta es la que me estoy probando doble QL, mire. Tenemos parcas y ropa doble QL, hasta triple que es el emprendimiento. Super Sport, aquí tenemos una parca azul marina y tenemos los puñitos. Los puñitos son de mezquilla. ¿Esa parca es como la doble QL? Esta es doble QL. Sí. Y de las que mostramos también, de hecho la sin manga también hay esta, la de QL. Hay varias. Gracias, Rosy. De nada. Esa de mezquilla que me está preguntando. 72.990. 72.990. Muchas gracias, Rosy. ¿Qué están preguntando, Jime? No, no. Hay una de las parcas grandes que me piden... Parcas grandes. No le quiero. Mira, esta es la que me basaste, que lindo está lindo. Es entre abrigos, prens, láser, puede ser usado de muchas formas. Mira qué lindo. Y tiene eco cuero en la cintura. Lo puedo usar hacia atrás, esto. Ahí. Y tiene eco cuero en el cuello y en esa parte. No, todavía estamos con la liquidación de Liola. 25%. Sí. 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 Me pregunto. Muy bien. Esta combina con ese vestido. Es que como tiene unas líneas verdes, combina harto con el vestido. A pesar de que con el vestido que tengo puesto combina toda. Pero mire qué lindo se ve ahí. Como tiene esas líneas verdes. Amarrado aquí todavía. Ahí. Claro. Las líneas verdes combinan súper bien con el vestido. Este abriguito que tengo puesto, el precio es de 99,990. Y por supuesto, es de nuestra importación etilidad. Vamos con... También llegaron blazers de mezquilla. Quiero mostrar uno de ellos. Los blazers de mezquilla también me encantan. Hacen súper bonito. Mira. Estamos transmitiendo de la tienda. Desde la misma tienda. Así que si es que quieren venir ahora, aquí estamos. Sí, estamos en la tienda. Colo Colo 469 Concepción. Y hoy día horario extendido hasta las 6. Hasta las 6. Y recuerden que para las personas que... El tema de estacionamiento los sábados en la tarde no cobran parquimetro. Un exento, ¿cierto? ¿Cuenta? Claro. El sábado desde las... No sé si creen que desde las 2 o las 3. ¿Cómo yo iba acá? Es de las 3, creo. ¡Ay, qué lindo! Que no se cobre parquimetro. Entonces, amigos, que vengan al centro de tienda en la tarde. Vengan nomás porque no hay cobro de estacionamiento en ninguna parte. Mira. Tiene un... ¡Ay, quién hizo más rita, eh! La muñeca. Qué linda miñaque. Así es. ¿Bonita? Entalladita igual, linda. Sí. Muy bonito un blazer de mestrilla. El precio de este blazer de mestrilla es de... 62,990. Y también sirve para ir a trabajar. Sí. Sí. Quede muy bonito. Oye, llegaron unas tarjetas que... Maravillosas. Mira. Sí. Mira, sí. Que las tengo reservadas para este envío. Que la encuentran tremendo. ¡Qué elegancia, Dios mío! ¡Ah, qué elegancia! ¡Ah, qué elegancia! ¡Ah, qué elegancia! Bien. Con el cuero. ¡Qué preciosa! Me encanta. Y es por tu ceneguita, por supuesto. Para que vean. Precio... 169,990. Elegantísima. Y tiene un gorrito, ¿eh? Mira. ¡Qué lindo! Tiene gorro. Oye, qué lindo se ve con mi vestido. O sea, a mí con el vestido se ve bien todo. Todo. Pero aquí le damos un toque como... Súper elegante. O sea, si quieres impresionar... Sí. Ahí tienes la energía perfecta. Pero de todas maneras. No, podemos caminar en la calle así. Qué lindo. Es por lo más súper arreglar. Así, también. Oye, ¿y esto para regalar a mamá? Esto es para otro regalar. Sí. Y yo no se lo quiero regalar a mamá. Pero uno prefiere quedarse con... Me pasaron un abrigo para que mostrara. Porque encontramos que el color era hermoso. Mira, y oversight. Este es un estilo bozal lo llevas formal. O también con algunas zapatillas. Mira. Como es más oversight, yo lo usaría con unas zapatillas. Mira. No, pero igual. El taco le da su toque. O sea, sí. De todas maneras. Pero me gustan las ondas sportes también. Linda, linda. Con todo. Con todo. Es un abrigo que combina con todo. ¿Cierto? Mira, me voy a encantar los colores. Es liviana. Qué linda. Qué linda. Y en los puñitos tenemos eco cuero. Y aquí en la... Abajo, eco cuero. Por supuesto, de nuestra importación. El militar. Y el precio 149,990. Oye, todas estas maravillas las pueden venir a ver en la tienda. Porque vamos a estar abiertos hasta las 18 horas. Y lo estamos esperando con un cafecito, ¿ah? El cafecito de la mañana. Llegan a las 18 horas y ya se ve un fisito. Que es 11. Mira, aquí tenemos chiporro, eco cuero. ¿Estás otra primicia? Sí. Miren esa tela. Sientan esa tela. Chiporro y eco cuero. Esa mezcla de tres texturas las tenemos en todo el cabillito. En la parte de atrás. Qué bonito. De hecho. Ahí. Ah, sí, tiene unos broches también para ajustarla. Sí. Un poco más arriba. Un poco más arriba. Ahí. Tengo esos broches. Yo puedo ajustar la cintura. Y la parte de adelante es así. Bonita. Como una aviadora. Como aviadora, pero larga. Larga. Este también, por supuesto, de nuestra importación el militar. Y el precio, 139, 9.90. Súper. Muy bonita está. Me mostraron otra que la encontré muy linda. Mira. Mira qué lindos los colores. ¿Verdad? Bonita. Mira. Liste. Es así. Ya. Ah, y te ve como su... Claro, la puntola. O. Hola, bufandita. Mira con su... Mira qué ingenioso. Incorporada. Ahí. Qué lindo. Sí, osa. Muy bonita. Este, también está en nuestra tienda, por supuesto. Es de nuestra importación, Edita. De hecho, aquí puedo ver de dónde llegó. Este llegó de Estambul. Precio, 129, 9.90. Ya tiene bolsillos, un calentito y una acercada aquí para que puedan sentir la suavidad. Miren qué rico, esos pelitos calentitos. Uy, ¿algo les gustó mucho? Parece que fue la... parece que fue la chiqueta negra que mostraste recién. Yo creo que puede haber sido el abrigo negro, es que a mí me gustó todo. Me piden si la puedes mostrar otra vez. Si es la última que me puse, la probamos de nuevo. Creo que, a ver, creo que probamos las dos últimas. Una fue esta, que es donde teníamos mezcla de chiporro, eco cuero, que es esa, que puedo ajustar aquí para hacer más cintura. Y la parte de adelante es como una aviadora, pero larga. Esta era una, el precio, 139, 9.90. Y la otra que me probé fue la... la compil. Gladys, para ganarte algo tienes que participar en el concurso del Día de la Mamá. Y esta es la bolita, voy a acercar ahí para que puedan ver los detalles. Miren, miren los detalles. Miren los detalles de la perón, ¿cierto? Los detalles de brazo. Esa, a la Rosa Rosy le gustó, parece que es esta. Esta, sí. Y aquí tenemos también eso. Miren el corte, los cortes que llenan la piel. Les comenté que tenía burrito. Y la parte de atrás es así. ¿Esta chiquita está ya única? Esta está por talla. Y el precio, 169, 9.90. Esta llegó de... ¿Qué tal? Esa era la otra. Y... Bueno, hay altas parcas. Esto es lo que yo le he hecho para mostrarles. También hay mamás que quieren poleras, por ejemplo. No solamente la de arriba. Mira, qué linda es esta. La encontré muy bonita. Para la mamá juvenil, la mamá es pobre. Precio de esta polera, 23, 9.90. Está lejos. También para la mamá que... Para la recién mamá, la mamá es pobre, la mamá juvenil, la mamá es pobre. Tiene algo más cortito. Y no tan grueso como una parca. Estos talecos están preciosos. Y tienen un tejido muy firme. Le dan súper rico. Súper rico, el elasticado, el entrelazado, eso. Es como doble, doble hilo. O sea, es una calidad espectacular. No vas a pasar frío. Precio de este, 44, 9.90. Mira los chalecos que llegaron aquí. Mira. ¡Ay, qué lindo! Qué hermoso, ¿eh? Qué lindo. Llegó ese. Y llegó este azul. Por supuesto, la reimportación Evita. Estos chalecos, el precio es de 39, 9.90. Es una maravilla. Qué lindo ese detalle que tienen. Las aplicaciones. Sí, precioso. Porque se ponen una polerita como ajustada. El jeans tiro alto que se usa ahora. Claro. Eso. Y a ese bolero les queda precioso. Mira estas. Estas llegaron en negro, blanco y rojo. Mira qué bonita. Polera de manga larga. Qué lindo el diseñar. Precio 39, 9.90. Y la parte de atrás es de un solo color. La pistola. Esta llega hasta la talla XL. Hay otra que vi que es muy linda. Mira la. Qué linda. ¡Ay, preciosa! Esta también llega hasta la talla XL. XL. La parte de atrás es lisa. Y la parte de adelante tiene este detalle de esos brillos y con esta cintita. Nuestra importación Evita y el precio es de 49, 9.90. También, por supuesto, llegaron unos vestidos. Porque nos pidieron vestidos largos, como de lana, como una onda más relajada. Mira. Mira el tejido ese. Es un tejido como trenzado. Y lo voy a dejar para que vean que es un vestido. Súper bonito. Usarlo con una bota alta, con un botín, con algo como más relajado. Con un cinturón grande, de color, como hacías tú. Sí, con un color fuerte. Sí, muy lindo. Súper esporte este vestido. Precio 52, 9.90. De nuestra importación Evita. También llegó otro color de diseño. Así como también largo, mira. Ese vestido también. Muy sentador. Y sirve para mucho. En ocasiones. El tejido es como más finito. Es citado. Y tiene un corte al lado. Y este a mí me queda como al tobillo. Tiene unos botones en la manga. Lo que hace es que tiene un detalle especial. Con cuello bíti. Está en este color y está el café claro. Y me pongo un collar largo. Sí. O me pongo un cinturón, si quiero. Un cinturón grueso. Precio de este 54, 9.90. Por supuesto, también para regalar a mamá. Por ejemplo, hay muchas blues con distintos diseños. Y yo quise mostrar esta para una muestra de una blusa. Mira qué rico. Tiene una textura. Pero es tan exquisita, tan suave. Y siento, de hecho, es como pintado ese... ¿Se ve el brillantito? Parece que estuviera como pintado encima. Más cerca de que voy a la uva. Sí. Pero sí hay una cantidad de diseños de blusas muy grande. El precio de esta blusa es de 52, 9.90. Y también así hay una cantidad de... ¿Qué quieren ver? La chaqueta peludita que me la están pidiendo. ¿Esta? Sí. ¿La gente se enamora de las cosas? Es. Y así también hay muchos suéteres, por ejemplo. Aquí voy a mostrar algunos. Son diseños de colores que tengo para el invierno. Mira ese. Mira este. Diferente. Y cierto. Mira este. Y el precio de los suéteres es de 59, 9.90. De estos. Pero así hay muchos suéteres, muchas palcas, blusas, abrigos, chaquetas. Y recuerden que las vamos a estar esperando hasta las 18 horas, horario continuado. Así que vengan a nuestra tienda visitando. Y ahora en la mañana hay un rico capucito para todas las personas que están llegando a vernos a la tienda. ¿Ya anda mucha gente? Sí. Sí. Ya se está viendo harta gente en la tienda. Así que las esperamos para que vengan. Recuerden que los rezagados pueden ir, que están dudosos, una gift card a través de nuestro WhatsApp. O pueden comprar cualquiera de estos productos a través del WhatsApp y pueden venir a la tienda. Hasta las 18 horas. Concursen. Mañana se vencen concursos. Concursen. Concursen. Sí. Concursen. ¿Y qué más? Eso. Eso sería. Y todas las que son mamás, que están por ser mamás, todas que pasen un feliz día mañana y autorregalarse también o autorregalonearse, aunque nos quedamos solita en casa. Pero también podemos autorregalarnos solo por existir y por regalonearnos. Y recuerden que el día está abierto hasta las 6, horario extendido. Y por ser feliz. Hay que ser felices. Por ser felices también todas las 6, sí, para que puedan venir a autorregalonearse. Hasta las 6, continuado, ¿cierto? Continuado. Horario. Aquí no se cierra. No se cierra hasta las 6. Sí. Amigas, nos esperamos en nuestra tienda o a través de nuestro WhatsApp. Gracias por haber estado con nosotras y nos vemos durante la semana en un nuevo Vuelita Pachula. Nos vemos. Nos vemos, que están súper bien. Chau.